Hola, ¿qué tal, queridos ruralistas? Buenas tardes y bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Para los que no me conozcáis, soy Isabel Sánchez Tejado y Raquel y yo lo que pretendemos con este podcast es romper estereotipos del mundo rural para que vosotros podáis también inspiraros en todo esto. Pues así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio, como siempre, queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva y posible. Así es. Si queréis más información sobre nuestro proyecto común, pues la web es del mismo nombre, es mundoruralenpositivo.com y ahí podéis encontrar toda la descripción de nuestro proyecto y además también en este episodio está nuestra web. Ahí está. Recuerda también que estamos en un espacio participativo, por lo tanto, si estás en directo, puedes participar con tus preguntas, con tus comentarios o lo que sea. Sea ahora en directo, desde el canal que estés o sea luego en diferido, si nos ves, nos dejas tus comentarios, tus preguntas y estaremos encantadas de responderlas y de comentarte. Por supuesto. Así que dicho esto, ponedos cómodos porque empezamos. Todo tuyo, Raquel. Bueno, pues vamos allá. Bienvenidos a todos a nuestro espacio participativo Mundo Rural en Positivo. Estamos, como cada miércoles, emitiendo simultáneamente en LinkedIn y Facebook, desde el perfil de Isabel Sánchez Tejado y desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual, como siempre, os invito a suscribiros para ayudarnos a tener más alcance, a darle más voz al Mundo Rural en Positivo. Esta tarde tenemos con nosotras a María Garrudo, que es vicepresidenta de la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila y directora del Matadero Industrial de Cálida de Jamones Garrudo Benito SL, situado en Piedraíta, en la provincia de Ávila. Es una empresa familiar creada gracias al talento y capacidad emprendedora de José Manuel Garrudo. La ambición de José Manuel Garrudo por mejorar le llevó a trasladarse, junto a su familia, a la hermosa Villa de Piedraíta, situada en el Valle del Corneja, cerca de Gredos. En 1999 toma el relevo la segunda generación siempre con el objetivo de adaptar las instalaciones a los nuevos tiempos, pero respetando el legado de sus fundadores para ofrecer a sus clientes, como siempre, la mejor calidad. Actualmente, con la segunda generación al mando y la tercera cogiendo tablas, se ha llevado a cabo un ambicioso proyecto de ampliación del Matadero Industrial, que es uno de los más modernos del país y un referente de innovación para el sector agroalimentario. Así es que, dicho esto, muy buenas tardes María. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotras. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias a vosotras por invitarme. Bueno, pues oye, lo primero de todo, vaya responsabilidad pertenecer a esa generación que tiene que transmitir los valores de los fundadores, pero además incorporando toda la innovación que requiere el mercado, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, oye, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Porque seguro que a nosotras nos encanta descubrir esas historias que hay detrás de todas estas empresas rurales, sobre todo siendo una empresa familiar con un legado familiar. Así es que ya lo hemos apuntado un poquito en la introducción, pero nos gustaría que nos mostraras un poco más de la historia y de ese legado de tu familia. ¿Cómo comenzó la empresa y cuál es el legado que se ha mantenido hasta la actualidad? Pues la empresa empezó hace ya muchísimos, muchísimos años con mis abuelos. Mi abuelo tenía un caballo, iba por los pueblos cambiando los jamones de la matanza por tocinos. Y sí, ese fue su primer negocio y él vivía en un pueblo de Salamanca, en Gallegos de Solmirón. Se casó con mi abuela, que era de Zapadiel de la Cañada, y decidieron establecer su vida en Piedraíta. Se mudaron aquí a Piedraíta, compraron una casa vieja, que mi abuela siempre decía que les había costado 250.000 pesetas y que estaba en ruina, que por aquella época debe de ser un mineral. Y bueno, ahí hicieron la carnicería, que se abrió el dios de noviembre de 1967. Y también ahí teníamos nuestro primer matadero, que siempre que tenemos alguna visita internacional les contamos esta historia porque les gusta mucho. Vamos a la tienda, se la enseñamos, salimos a la acera y les decimos, este fue nuestro primer matadero. Aquí mataba a mi abuelo los cerdos, mi abuela despachaba la carne del despiece en la carnicería y mi padre y mis tías muchos días dormían debajo de los chorizos porque era casa, carnicería, fábrica, lo era todo. Y por eso siempre decimos que nuestra carnicería de Piedraíta es la madre de nuestro negocio. Y bueno, pues así quedó todo y hasta ahora. Y seguimos. Tercera generación, ¿no? Entonces. Sí, mis hermanos y yo somos ya la tercera generación y esperemos que haya alguna más. Yo ya tengo sobrinos que espero que en el futuro también se interesen por el negocio familiar. Qué barbaridad. Oye, ahora te voy a preguntar, María, buenas tardes, como vicepresidenta que eres de la Asociación de Industria Agroalimentaria de Ávila, porque tu labor implica fomentar el desarrollo del sector en la región. ¿Cuáles son los principales desafíos y también las oportunidades que encuentras en Ávila para la industria agroalimentaria? Es un momento crucial además ahora. O sea, estamos en un momento en que estáis de moda totalmente toda la industria. A ver, la industria alimentaria es una de las industrias más importantes del país. Y tenemos la suerte que en Ávila es que hacemos absolutamente de todo. Tenemos buenos vinos, tenemos buena cerveza, tenemos caracoles, tenemos unos dulces también súper ricos, que voy a decir de los jamones y de la carne que tenemos en Ávila, que es conocido en todo el país. Pero es verdad que la industria alimentaria de Ávila está compuesta casi en su totalidad por industrias muy pequeñitas. No sé si le podemos llamar industria porque son empresas muy pequeñitas en las que a lo mejor el que está haciendo el chorizo es el que está cogiendo el teléfono de los pedidos y el que prepara los paquetes para luego enviarlo por transporte. Entonces sí que es verdad que tenemos un amplio abanico pero tenemos mucho trabajo por hacer porque como todas las empresas pequeñas todos nos creemos que somos imprescindibles y a veces ese sentimiento también corta nuestro crecimiento y nuestra mirada al futuro porque el creernos imprescindibles hace que queramos llegar a todos y es imposible. Y entonces al final el día nos come y eso hace que no podamos crecer de la manera que deberíamos. Por eso desde la asociación lo que intentamos hacer sobre todo es enseñar a delegar, enseñarles los caminos para poder empezar a internacionalizar sus empresas porque muchas veces lo hablamos, no hace falta mandar ningún contenedor a Asia para decir que estás exportando. Ahora mismo hay muchos canales de venta que están además especializados en este tipo de empresas como pueden ser los marketplaces que hacen que puedas llegar con tu producto a cualquier parte de Europa. Y luego además también desde la asociación pues también los acercamos a todo el mundo de subvenciones porque es muy triste decir que hay muchas subvenciones en Ávila que se quedan totalmente desiertas porque nadie las pide cuando a todos nos hace falta. Lo que pasa es que como el día a día, como ya os he dicho, nos come, al final no tenemos tiempo para hacer otra cosa que no sea trabajar. Entonces ese es el principal reto que tenemos a día de hoy en la asociación, ayudar a las empresas a crecer, ayudar a las empresas a delegar y también abrirles la mente para que puedan colaborar unas con otras para hacerse más fuertes. Porque a lo mejor es lo que estábamos hablando con todo el tema de la exportación, a lo mejor por ti mismo no puedes llenar un contenedor pero si te juntas con tus vecinos que más o menos tenéis un producto parecido aunque no igual pero a lo mejor tienen las mismas condiciones de refrigeración, etcétera, pues a lo mejor sí que podéis ya uniros y empezar a exportar porque al final todos que a dónde queremos ir a un supermercado y un supermercado tiene cualquier tipo de producto agroalimentario. Entonces el destino final es el mismo, solamente nos falta aprender a ser un poco más colaborativos y también a intentar delegar, intentar llevar nuestra mirada a un punto más, a tener como digo yo siempre mirada 360 en vez de ir como burros por la vida, solo mirando al frente. Me encanta María esa visión que tenéis, sobre todo toda la gente joven, me está recordando a muchísima gente que hemos entrevistado en este canal, gente joven que entienden de la tradición y de lo local, pero entienden también de lo global, de cómo hay que llegar, y cómo hay que aunar esfuerzos y colaborar con otros para llegar muchísimo más lejos. Me encanta esa visión y me alegro de que lo hayas comentado. Bueno, oye, hablando de esto, de tradición y de innovación, en Jamones Garrudo habéis pasado, bueno, han ido pasando las generaciones, nos estás comentando que tú ya eres la tercera, que bueno, que está preparándose casi una cuarta, y os habéis tenido que adaptar, como comentabas, a los nuevos tiempos. ¿Cómo habéis logrado equilibrar esa tradición familiar con la necesidad de innovar en la industria agroalimentaria? ¿Cuál es vuestro ejemplo? Pues, al final, nosotros lo que buscamos es crecer, como cualquier empresa. Y para intentar llegar a otros mercados en los que no estamos y queremos estar, tenemos que hacer cosas distintas. No porque nosotros queramos, sino porque nuestros clientes o posibles clientes nos lo piden. Si hace 10 años, a lo mejor, le dices a mi padre que en el 2024 iba a estar preparándose para homologar su planta, para exportar a Estados Unidos, te hubiese dicho que estás loco, perdido. Pero estamos en ese punto. Ahora mismo, al final, nosotros buscamos los mercados a los que queremos llegar, o al tipo de cliente que queremos llegar, y entonces vemos qué es lo que necesitamos. Cuando hicimos la ampliación, bueno, la ampliación del matadero no fue una ampliación, porque tiramos lo que teníamos e hicimos algo totalmente nuevo. Me acuerdo porque justamente fue cuando me incorporé yo a trabajar en la empresa, y cada vez que iba con mi padre a alguna feria le decía, ay, Pepe, estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer un matadero en estos días? Si te puedes ir a matar a cualquier matadero de guijuelo, que allí matan cerdos y tal, hijos y panes, no. Porque yo quiero conservar mi esencia, quiero seguir manteniendo todo mi proceso, mantener toda mi cadena de valor y lo quiero controlar todo. Y la única manera que tengo de hacerlo es hacer el matadero. ¿Qué pasa? Que gracias al matadero ahora se nos han abierto puertas, que si no lo tuviésemos sería imposible pensar que se nos pudiesen abrir. Entonces, al final, tenemos un montón de certificaciones de seguridad alimentaria. Somos la única empresa de Ávila que a día de hoy tiene BRC, que es la certificación de seguridad alimentaria más difícil de conseguir. Tenemos IFS, incluso tenemos una certificación que acredita la cultura empresarial y el cuidado a nuestros trabajadores porque nos la pide un cliente inglés. Y entonces, pues claro, todas estas certificaciones que tenemos hace que tengamos que estar trabajando de manera continua y todos los años tenemos que estar metiendo nuevos procesos, nuevos prerequisitos, nuevos protocolos para poder cumplir con todas las especificaciones que tenemos de nuestros clientes. Porque para exportar no hace falta mandar directamente tú el producto fuera. Nosotros ahora mismo, el 90% de nuestra producción va fuera de España, incluso fuera de la Comunidad Económica Europea, pero nosotros no exportamos nada de eso. Pero nuestros clientes sí lo hacen. Entonces, claro, al final tenemos que tener unas certificaciones y unos requisitos específicos. Y para eso también, no solamente tenemos que adecuar nuestros procesos, también tenemos que tener personal que pueda asumirlo, personal cualificado en este caso. De eso vamos a hablar ahora. Precisamente quería preguntarte, María, sobre el proceso de elaboración que nos dieras. A mí personalmente me encantaría conocer más sobre el proceso de elaboración de los productos de Ejot y de los otros productos que hacéis. Además de contárnoslo, dinos también qué aspectos destacarías en esa producción que ha sido lo que es clave para mantener la calidad a lo largo de los años. O sea, ya veo que mantenéis ese espíritu, desde luego, emprendedor y que tenéis una visión muy clara de lo que el mercado pide. Pero cuéntanos un poco ese proceso de elaboración de los productos y los aspectos que destacarías de ese proceso de producción. Pues es que si te digo la verdad, lo que es el proceso de producción es el mismo. O sea, no hemos cambiado nada. Lo único que hemos hecho ha sido modernizar líneas clave, como por ejemplo es el matadero, para poder bajar, reducir los costes, para poder entrar en mercados que con el matadero que teníamos antes no hubiésemos podido. Pero nosotros seguimos haciendo el jamón, lo seguimos enterrando en sal igual que lo hacía mi abuelo, seguimos escogiendo el mauro igual que lo hacía él para hacer el chorizo, seguimos haciendo un chorizo premium de presa secreto y pluma que muy poca gente hace ya. Y seguimos haciendo el mismo guiso que tenía mi abuela con los lomos, la misma receta de la morcilla de calabaza, todo sigue exactamente igual. Pero es verdad que a lo mejor ya no somos tan, tan, tan artesanos como lo eran mis abuelos, porque tenemos máquinas que nos ayudan a hacer este proceso, pero porque también son necesarias. Al final nosotros tenemos que vender en los mismos sitios que los demás. Y la única manera de reducir costes es intentando modernizar nuestras líneas de producción, siempre es verdad que sin perder ese carácter artesanal. Oye, María, vamos a hablar ahora de un tema, vamos un poco de un tema a otro, pero claro, es que queremos que nos lo cuentes todo, porque queremos conocer todo el ecosistema de vuestra empresa. Y bueno, en este espacio tenemos un tiempo limitado y siempre queremos ahondar en todos los puntos. Yo quería hablarte ahora de vuestro impacto dentro de la comunidad, de donde estáis, porque estáis en Piedraíta y entendemos que allí Jamón es Garrudo tiene que ser una parte muy importante de la comunidad. ¿Cómo ha contribuido a la economía local y cuál es su relación con la comunidad en la actualidad? Bueno, pues nosotros ahora mismo, nuestro grupo de empresas directamente da trabajo a 20 familias. Esperemos que en el futuro sean más. Y bueno, además, nosotros tenemos un compromiso muy grande con Piedraíta, porque siempre hemos dicho que para nosotros lo más fácil sería vernos, cuando hemos hecho la fábrica, hubiese sido irnos a un sitio como Hijuelo, que ya tiene una industria que está muy metida en todos los mercados, todo el mundo conoce Hijuelo. En cambio, cuando vas y dices que haces jamones en Piedraíta, y dices, ah, sí, pero en Avila haces jamones, hombre, pues claro y muy bueno, señor. Pero nuestro compromiso con Piedraíta es muy grande porque además nosotros somos de los que pensamos que hay cierto pensamiento de que en los pueblos solamente se queda la gente que no vale para nada o que no quiere estudiar y que cuando la gente cambia los muebles del piso de la ciudad se los trae para el pueblo. Y ese es un pensamiento que queremos cambiar. Al final tenemos una responsabilidad muy grande porque aunque los políticos hayen en la boca de decir que nos van a poner fibra o que nos van a abrir espacios de coworking, que son herramientas que están muy bien, al final para que la gente no se vaya del pueblo, para que la gente se pueda quedar, necesita que haya puestos de trabajo para ellos y los que se puedan desarrollar tanto personal como profesionalmente. Yo siempre lo digo, que yo he sido una privilegiada porque he desarrollado mi carrera universitaria, he estudiado en varios países, he hecho un máster, me he recomis ruido medio mundo y al final he tenido la suerte de poder terminar donde yo quería, que es en mi casa. Y no todo el mundo tiene esa suerte. Casi todo el mundo se tiene que ir a trabajar a la ciudad. Entonces nuestra responsabilidad como empresa es poder llegar a generar puestos de trabajo dentro de nuestro pueblo para que los jóvenes de Piedraíta, si quieren, se puedan quedar a trabajar aquí, independientemente de la carrera universitaria que trabajen. Entonces actualmente tenemos un ingeniero, tenemos un biólogo, tenemos un economista. Es verdad que también necesitamos gente que haga todo nuestro proceso, pero esa gente también tiene que tener ya cierta formación. O sea, ya no vale cualquiera que quiera trabajar, pero sí que es verdad que nosotros también tenemos la capacidad de poder formarlos. Y eso es, aparte de luego todas las cosas que hacemos con el pueblo, que participamos en muchas cosas, pero yo creo que nuestra misión fundamental en nuestra comunidad es esa, el desarrollar trabajos de calidad para que la gente no tenga que emigrar. La verdad es que qué importante es todo lo que estás diciendo, porque para nosotros has dicho dos cosas claves. Una es romper estereotipos, es decir, que ya está bien de que el mundo rural se entienda como ese sitio donde no. Está la gente que no vale para otra cosa, que es un estereotipo muy habitual. Y la demostración fue a cientes, con quién estamos hablando, con tu preparación y con tu trayectoria, estás en el mundo rural por decisión propia y de alguna manera, además, desarrollando un proyecto que está dando trabajo a 20 familias. Eso no lo puede decir cualquiera, o sea, que enhorabuena. Quería únicamente decirte que me parece muy valioso y que lo haces desde una perspectiva y desde una filosofía que creo que encaja muy bien con lo que a nosotras dos, a Raquel y a mí, siempre nos llama, que es el poder dar una imagen y una visión del mundo rural que es esa que tú estás dando. Eres el vivo ejemplo de romper estereotipos del mundo rural. Una persona joven, preparada, que ha viajado, que ha estado por ahí, pero que luego va al pueblo, a su lugar de origen, a revertir todo eso que ha conocido en el mundo. Me parece importantísimo, de verdad, María. Y me encanta y me alegro muchísimo de estar aquí hablando contigo en este momento. Nada más que decir eso. Yo, María, quería preguntarte referente a esto que estás diciendo porque a veces nos ha pasado en otras entrevistas que nos comentan que es difícil encontrar a gente disponible, cualificada, para trabajar en el mundo rural. Lo que tú comentabas, un biólogo, un ingeniero, un veterinario, lo que sea. Y no solo eso, sino gente también, cualquier calificación es buena, es lo que tú dices, incluso a lo mejor para trabajar en el matadero tienes que tener una formación. ¿Os cuesta encontrar gente a vosotros en vuestra empresa? ¿Encontráis gente en el lugar o tenéis que traer gente de otros lados? Pues como a todo el mundo, pero siempre hay un roto para un descosido. Mira, te voy a contar, Sergio, que es nuestro técnico de calidad, que trabaja mano a mano conmigo. Yo estaba buscando a alguien para cubrir un puesto porque justamente la persona anterior se había marchado. Y fue a la carnicería y dijo, oye, me he enterado que tenéis este puesto de trabajo, un chico de Palencia, biólogo. Y me dice mi hermano, oye, María, vení aquí un chico muy simpático y que quiere trabajar con nosotros. Bueno, pues ya lleva un año con nosotros trabajando y dice que es el mayor regalo que le hemos podido hacer. Porque no hay nada mejor que salir de trabajar y poder ir a dar un paseo con su perro por el campo. Eso es como todo. Hay gente que le gusta vivir en la ciudad y gente que está en la ciudad por obligación. Sí que es verdad que las empresas como la nuestra, que somos pequeñas, lo que es hacer un desarrollo de carrera para una persona con un perfil cualificado es mucho más lento que a lo mejor si viviese en la ciudad. Pero a cambio es verdad que ofrecemos otro tipo de calidad de vida. No es lo mismo. El otro día estaba con mi hermana en Madrid y me decía mi hermana, ¿será posible que esta gente pague un dineral por vivir aquí? Que se tiran todo el día en el coche. Esto metidas en una cárcel a la castellana. Y yo le decía, joder, Laura, es que somos unas privilegiadas. Menos mal que aquí tenemos que venir a lo justo y necesario y luego ya nos volvemos a nuestra casita, cogemos nuestra A6, y ya parece que estamos otra vez en casa. Pero eso es como toda la gente que le gusta la ciudad y hay otra gente que no. Lo que queremos es que la gente que realmente si quiera quedar en el pueblo y que quiera desarrollar una cara en el pueblo, que pueda hacerlo. Y sí, nos cuesta mucho la gente, pero gente para todo. Gente para trabajar en el matadero, gente para las despiertas, gente para la fábrica, gente para la camisadería. Estamos todo el tiempo buscando gente y no encontramos. Pero bueno, yo creo que eso ahora es algo que está muy de moda en industria alimentaria, pero bueno, al final siempre hay alguien. Como escuchaba el otro día, hay muchísima gente, hay mucho exceso de universitario y muy poca gente con formación profesional también para hacer trabajos normales y corrientes. Sí, es verdad lo que dice María, que al final esto es general, no solamente en el sector agroalimentario, en general hay un déficit de oficios, es decir, de gente con oficio y saber hacerlo además de una manera profesional porque no se ha trabajado en eso. O sea, eso es cierto. Es una pena, pero es así. Sí, estaremos todos intentando tener otro tipo de trabajos, pero bueno, como tú dices, hay gente que prefiere tener un piso con vistas a la M30 y otros que prefieren trabajar mirando por la ventana y viste un paisaje rural. Pues es que esto va en gustos. El que le apetece más el poder pasear con su perro durante, después de salir a trabajar y por el campo y estar libre, pues lógicamente tiene una calidad de vida que no tiene el que está todo su día respirando aire impuro y gastando dos horas de su tiempo en ir y venir a trabajar. También me recuerda mucho, tuvimos una entrevista, María, con Teresa Dor, que es una experta no solo en comunicación sino en temas que están relacionados con relaciones humanas y nos hacía una diferencia entre cuáles eran las, cómo se contrataba en el mundo rural y cómo se contrataba en la ciudad. Es decir, qué tipo de requerimientos eran los importantes para alguien que vivía en un pueblo y a alguien que vivía en una ciudad y que no tenían nada que ver. Es decir, que de alguna manera sí que había ese tipo de perfiles que están dispuestos a renunciar, a lo mejor a tener un escaparate todos los días y tal, pero tener la calidad de vida de poder vivir en el campo y otros que no. Es decir, que normalmente la gente que vivimos en los pueblos valoramos mucho más esa calidad de vida que el que podamos ganar algo más de dinero, supongo, ¿no? Y esto pues nos lleva a tener un perfil más diferente, sin duda. Bueno, y tengo que decir una cosa, pero el convenio de industria cárnica es exactamente igual para cualquier territorio, cualquier, en el territorio nacional es el mismo. Es decir, que una persona de una sala de despiece de Madrid cobra lo mismo que una persona de una sala de despiece aquí en Piedraíta. Lo que pasa que aquí en Piedraíta el piso, pues a lo mejor te cuesta 300 euros y en Madrid mil. Esa es la diferencia. Pero es verdad que ni todo el mundo está hecho para la ciudad, ni todo el mundo está hecho para la vida rural. No es cierto. Mira, hay uno que nos está escuchando y nos está viendo que dice que el equilibrio perfecto formar y dar trabajo. La fórmula infalible para retener jóvenes y talentos rurales, pero que cuánto invertís en capacitar, es decir, en formar a la gente. Muchísimo. Muchísimo. Tenemos un plan de formación que abarca todo el año y no solamente formamos mandos intermedios. Cuando empezamos con este plan de formación, el primer presupuesto íntegro anual fue para formar a mi padre, que es el director general, porque necesitábamos que abriese su mente y le mandamos a la Universidad de Salamanca a hacer un programa de desarrollo directivo específico para perfiles como él. Porque al final, mi padre lleva toda la vida trabajando, lo único que sabe hacer es trabajar y le faltaba un poco de perspectiva a la hora de poder participar mejor en lo que era la estrategia de la empresa. Y la verdad que gracias a eso es muy fácil trabajar, es muy fácil trabajar con él. de hecho, las mejores ideas, el más innovador, el más valiente de la empresa y es él, pero con muchísima diferencia. Vamos, y es, ya te digo, y ese ha sido el primero y luego ya, pues hemos incidido mucho en, pues en mucha parte de nuestro presupuesto se va en formación de seguridad, sobre todo de seguridad alimentaria, food defense, porque nuestra industria es un tema muy, muy, muy importante y luego también, pues damos mucha formación, pues es lo típico, en riesgos laborales, en bienestar animal, que somos una de las empresas con mejores valoraciones en bienestar animal y para eso también hemos tenido que formar mucho a nuestros trabajadores en absolutamente cualquier cosa, cualquier tema de seguridad alimentaria. Creo que tenemos una media de unas 20 formaciones anuales. entre mandos intermedios y operarios. Me encanta, lo de tu padre me parece una historia preciosa y sobre todo que él, me imagino, no sé, que estará en una edad media de, no sé, 60 años o así, más o menos, tiene. Sí, sí, 62 tiene. Bien, pues que una persona con esa edad tenga todavía la mente pensando en que tiene que aprender y ir a una universidad me parece de verdad fabuloso y, joder, que enhorabuena por tener esto. Te voy a decir una cosa, pero lo disfrutó muchísimo porque él no tuvo la oportunidad de ir a la universidad y lo disfrutó muchísimo, aprendió un montón y, ya te digo, nos ha venido muy bien a todos. Claro, al final él ha disfrutado pero al negocio familiar le ha venido bien porque él tiene otra formación y otras miras. Qué bueno. Pues de eso te quería hablar ahora, de desafíos generacionales, que como estáis ya la siguiente generación al mando y la tercera que está cogiendo tablas, ¿cómo manejáis esos desafíos generacionales en la empresa y cómo os aseguráis de transmitir la esencia y los valores familiares que os transmitió tu abuelo? Pues nosotros es verdad que desde hace ya un par de años estamos trabajando mucho sobre todo en lo que es la profesionalización de la empresa. Al final llega un momento en el que te das cuenta que la empresa es un ente que tiene que funcionar por sí mismo independientemente de que la familia esté o no esté trabajando y sobre todo que hay mucho más talento fuera del que hay dentro. Es decir, que nosotros ahora mismo somos el Messi de nuestra empresa pero seguramente que viene un Mbappé por hacer referencia futbolística que nos da mis cuentas y que a la empresa le puede venir mejor que a lo mejor que incluso nosotros nosotros mismos. Entonces uno de los retos principales de Garudo de los últimos años sobre todo ha sido diferenciar lo que es la esfera personal de la esfera profesional. Al final somos compañeros de trabajo y somos familia y estamos prácticamente que estamos 14 horas al día juntos. Entonces pues muchas veces pues como nos pasa a todos nos llevamos cosas del trabajo a casa y eso es una de las normas que hemos tenido que poner el no hablar los domingos de trabajo e intentar separar un poco porque es verdad que a veces en el trabajo pues tenemos roces y no podemos dejar que eso luego nos afecte a nuestra a nuestra esfera a nuestra esfera personal y familiar. Y luego además es que nosotros tenemos la suerte que es que somos una familia capaz de que somos multitags que cualquiera hacemos de todo pero es verdad que cada uno tenemos un talento especial para algo entonces juntos trabajamos muy bien por eso porque tengo a mi hermano que tiene un don para relacionarse con la gente como no lo tiene nadie entonces es un director de ventas excepcional porque todo el mundo le quiere un montón luego tenemos a mi padre que es el que más sabe de jamones y de chorizos y demás y que a veces incluso usted le dice que el día que él se muera no vamos a ser capaces de hacer ni un chorizo como el que hacía él luego tenemos a mi hermana que ahora mismo está desarrollando su carrera fuera de Garrudo si es verdad que está desarrollando su carrera fuera de Garrudo porque se está preparando para venir a trabajar a Garrudo y ella por ejemplo hizo que en estas navidades no, las anteriores fuésemos número uno de ventas en Amazon durante ocho semanas seguidas y estuviésemos la lista de los 100 productos alimentarios más vendidos en todo Amazon España entonces al final cada uno tenemos nuestra parcela somos expertos en una cosa es verdad que cada uno tenemos nuestros pensamientos pero sabemos todos dónde queremos dónde queremos llegar y sobre todo dónde queremos estar de aquí a unos años que cada uno tiene su manera de pensar su manera de ver las cosas y que es verdad que el objetivo de todos es el mismo y eso hace que trabajar pues sea mucho más fácil qué bueno todos a una eso es eso es una maravilla la verdad oye cuéntanos ahora vamos a hablar de vuestra faceta innovadora ¿vale? porque bueno el matadero industrial de jamones Garrudo es reconocido como uno de de los más modernos del país entonces podrías hablarnos sobre esos aspectos innovadores que habéis puesto en marcha y cómo esto ha marcado la diferencia en este amplio sector agroalimentario bueno pues es verdad que a día de hoy somos un referente en la industria agroalimentaria y es verdad que tenemos muchísimas visitas de otras industrias agroalimentarias que vienen a ver nuestras instalaciones precisamente por eso al final cuando decidimos hacer el matadero nuevo mi padre lo primero que hizo fue sentarnos y decirnos oye ¿qué vais a hacer vosotros? ¿vais a continuar con el negocio familiar? ¿o vais a hacer vuestra vida? ¿o qué vais a hacer? decídmelo porque yo en función de eso tengo que empezar a tomar decisiones y dijimos no, no nosotros queremos continuar o sea yo estaba terminando mi carrera estaba en Estambul por esa época y me dijo vale pues si te quieres quedar es el momento de que te vengas ya y lo dejé todo y me vine a trabajar ya a Garrudo entonces al final el matadero es uno de los más modernos del país pero es que lo hicimos hace 6 años y sigue siendo uno de los más modernos del país se hizo una inversión grandísima fíjate para una empresa de este calibre del que estamos hablando que es la nuestra hacer una inversión de 4 millones de euros en un matadero fue un todo o nada fue una apuesta de decir o vamos o nos vamos al hoyo pero bueno gracias a Dios y seguimos tenemos una línea turrimos con CO2 tenemos unos corrales que viene la gente a verlos para copiarnoslo porque son como teles unos corrales en los que no hace falta tocar a los animales por lo tanto la seguridad el bienestar animal que tenemos es brutal bueno tenemos un bienestar animal tan bueno que nuestros clientes tienen acceso en cualquier momento a las cámaras de los corrales y al momento del sacrificio de los animales para que ellos mismos puedan ver en todo momento como estamos haciendo ese proceso aturdimos con CO2 porque así nos quitamos muchos muchos problemas a la hora del jamón curado que nos quedaba la chispa el animal entra entra en conjunto entra en grupo por lo tanto se reduce mucho el nivel de estrés y no los ponemos todos en fila como los poníamos antes y los dábamos un chispazo ahora entran todos en grupo bajan a un foso y salen ya totalmente dormidos a nivel también de la ergonomía de nuestros trabajadores también ha gustado mucho porque ahora es todo automático todo va por vías automáticas entonces los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo que no tiene nada que ver con el que hacían con el que hacían entonces al final también nosotros lo que buscamos con esto es que por desgracia en este caso nuestros trabajadores sobre todo tienen un trabajo muy físico de un trabajo muy físico y durante muchos años porque al final es como los demás hasta que no cumplen el 65 no se jubilan y el que se jubila antes de los 65 es porque tiene una lesión lo suficientemente grave que no le permite trabajar más y eso sí que es una pena que te jubiles y que no puedas disfrutar plenamente de tu jubilación porque tu trabajo te ha dejado secuelas entonces esto también es una de las razones por las que hicimos el matadero porque como os he dicho mi padre también es el que más trabaja y 5 ennias digitales que tiene el hombre pues oye había que hacer algo para mejorar también el bienestar de los trabajadores y gracias a todas estas gracias a todas estas innovaciones que hemos ido metiendo en nuestras líneas de proceso pues se nos han abierto muchísimas puertas porque es verdad que tenemos clientes ahora mismo clientes muy muy importantes que si no tuviésemos estas mejoras ni siquiera se hubiesen fijado en nosotros que es una locura pero al final nosotros lo que buscábamos era crecer y como os he dicho antes acceder a nuevos mercados bueno de hecho uno de los grandes hitos ahora mismo de Garrudo es ser en exclusiva el único matadero homologado que tiene una de las cadenas de supermercados ingleses más importantes que hay en ese en ese país entonces cualquier industria alimentaria que quiera vender algún producto ibérico a esa cadena de supermercados que tiene 900 tiendas por todo el mundo tiene que salir del matadero de Garrudo no puede salir de ningún otro de ningún otro matadero porque somos el único de Europa que tienen homologado para hacer todo el cerdo ibérico entonces compensa si han sido años duros también te lo puedo imaginar te lo puedo imaginar ahora una empresa tan pequeña y ese volumen de inversión que has hablado así que si te iba a preguntar ahora precisamente por calidad y sostenibilidad porque la calidad final es fundamental en la industria agroalimentaria ¿cómo aseguráis o cómo os aseguráis de mantener los estándares de calidad en vuestros productos y qué medidas tomáis para promover la sostenibilidad en el proceso? Bueno pues nosotros hace más o menos como cuatro años en una de las auditorías de BRC y EFS bueno se actualizó la norma y dijo que teníamos que tener un plan de cultura de calidad es decir que teníamos que implantar un plan en el que teníamos que mejorar todos los aspectos de la empresa de manera anual y continua entonces ¿qué fue lo primero lo que hicimos? hacer un estudio de huella de carbono vamos a ver qué es lo que contaminamos y vamos a ver qué podemos hacer para minimizar esa contaminación también dentro de las posibilidades que tenemos que tenemos nosotros pues al final hemos implantado una salida todo el tema de subproductos de recogida de subproductos todo por impulsión todo mucho más eficiente hemos puesto creo que tenemos 400 placas 400 placas solares que aparte de contaminar menos es verdad que nos han ayudado también a controlar nuestros costes fijos de suministro y luego además estamos trabajando mucho pues en minimizar el tema de la utilización de plásticos estamos probando hacer envasados al vacío con la mitad de la bolsa de papel intentamos también comprar cartón reciclado al final intentamos minimizar nuestra huella de carbono dentro de nuestras posibilidades y lo bueno que tenemos es que aparte aunque ya hayamos hecho muchas cosas tenemos mucho camino todavía por recorrer y tenemos muchas más posibilidades de meter nuevos procesos para minimizar nuestra huella de carbono pero claro para eso es verdad que ya tenemos que ampliar un poquito nuestra producción para que aparte de minimizar la huella de carbono también sea rentable para la empresa oye con todo esto que estás comentando yo me imagino que claro tenéis que tener relación con otros proveedores entonces no sé si esos proveedores son locales de la cercanía o si son de España o si son de fuera nos interesa por ejemplo el tema de esa relación con los productores locales cómo trabajáis con ellos si es que trabajáis con productores locales de Ávila qué ingredientes obtenéis de ellos y si tenéis algún enfoque específico para fortalecer esas relaciones con lo local bueno pues mira mi abuelo compraba los cerdos de bellota del pueblo de su mujer de Zapariel de la Cañada a día de hoy seguimos comprando esos cerdos todos los años todos los años y además la señora que los hace se llama Aurita y los llamamos los Auritos y tanto decir los Auritos los Auritos son nuestros es una línea muy limitada que hace porque solamente hace entre 30 y 35 cerdos anuales decimos no que nos quedan de los Auritos ah pues ya no nos quedan al final les damos un alto valor porque es verdad porque lo tienen porque son cerdos que están a mimo podría hacer muchísimos más cerdos y solamente hace esos y ya te digo cada año compramos los cerdos a esta señora y es una maravilla poderlos tener aquí tan cerca sí que es verdad que la mayoría de los cerdos que nosotros compramos no son de aquí porque aquí no hay granjas que nos pueda suministrar a día de hoy sobre todo nosotros traemos los cerdos pues de Extremadura de Córdoba y de Toledo ahora mismo son nuestros tres principales proveedores que es nuestra principal materia prima también y luego en cuanto a ingredientes pues sí tampoco es que utilicemos muchos ingredientes pero sí el orégano lo compramos en la provincia de Salamanca el pimentón actualmente utilizamos el de la Vera para los que tenemos de DEO y luego también utilizamos parte de pimentón también de aquí de la provincia de Ávila que también se hace en Candelera en concreto concretamente y tampoco tenemos mucho más donde elegir pero siempre que podemos intentamos tirar para casa aunque también te digo nuestra carnicería la madre del negocio todos los productos que vendemos que no hacemos nosotros son todos de la provincia de Ávila tenemos quesos tenemos legumbres tenemos cerveza pero todo de la provincia de Ávila como dice una amiga mía eso es ir avileando por ahí haciendo Ávila porque en Ávila para los que no lo conozcáis somos muy pocos y la verdad es que nos gusta mucho avilear y presumir de lo que tenemos es por aquello de que si no lo decimos nosotros que no tenemos abuela pues difícilmente vienen a saberlo pero la verdad es que somos muy discretos eso sí tenemos el típico carácter castellano austero que a veces parece que nos da como cosa decir pero hay que sacar pecho y hay que sacar pecho con este tipo de empresas como la de María Garrudo porque de verdad que no solamente da empleo a familias sino que crea unos productos que de verdad merece la pena y sobre todo los que te sientes orgullosos de que se fabriquen en Ávila o sea es así para mí es importantísimo y de verdad que los tengo muchísima admiración de piedraíta de piedraíta de piedraíta para el mundo entero exacto casi nada para los que no para que los que no conozcan piedraíta que sepáis que es el origen del Dugado de Alba precisamente o sea nada menos imaginaos que de menudo de menudo sitio viene el asunto nosotros siempre que vamos a la fe y nos dicen donde estamos nunca es verdad que nunca decimos Ávila siempre decimos piedraíta directamente porque damos por hecho que todo el mundo lo conoce somos así claro bueno ahora te voy a pedir un ejercicio de bola de cristal o no porque a lo mejor seguro que lo tienes muy bien planificado y que nos digas ya finalmente porque se nos está acabando el tiempo cuáles son las perspectivas que tienes de futuro para Jamones Garrudo y también para la Asociación de Industria Agroalimentaria de Ávila es decir si hay nuevos proyectos o metas que te gustaría compartir con nuestra audiencia de ambos proyectos bueno pues yo creo que en en Ávila Agro ahora mismo estamos haciendo muchísimas cosas se está ayudando a las empresas a internacionalizarse creo que por el programa de exportación ya han pasado al menos 10 empresas y creo que la mayoría ya están iniciando sus procesos de exportación ahora también se está haciendo una labor muy importante sobre todo para que las empresas comuniquen lo que hacen es decir planes de comunicación específicos porque al final si tú haces algo pero no lo cuentas nadie se entera y por eso también estoy yo por cierto por cierto eso forma parte de ese carácter austero que digo del castellano el famoso refrán de que el buen paño en el arca se vende que muchas veces nadie entiende solo lo entendemos los castellanos viene a decir eso que no hace falta publicitar algo si es bueno porque se puede guardar que ya vendrá alguien a buscarlo o sea mentira y gorda hay que comunicarlo mira es que desgraciadamente ahora mismo hay muchísima hay muchísima competencia en cualquier ámbito de la industria agroalimentaria y es que nos tenemos que poner todas las pilas porque al final somos industrias pequeñas y es muy triste decirlo pero nos ponemos las pilas solo nuestra tendencia va a ser a la desaparición y y desde Avilagro es precisamente lo que hacemos fomentamos mucho la colaboración entre unas empresas y otras porque no solamente en temas comerciales sino también en experiencias hay empresas que tienen experiencias por ejemplo en exportar a Francia que pueden ayudar a otra que esté intentando meter sus productos en ese mercado o simplemente empresas que ya están metidas en grandes superficies y ayudan a otras empresas más pequeñas o dan los contactos para que esas empresas puedan empezar también a intentar introducirse en ese tipo de mercado entonces sobre todo Avilagro es un dinamizador entre empresas pone en contacto a unas empresas con otras para que colaboren las unas con las otras además te ayuda muchísimo a conseguir subvenciones ahora mismo están desde Avilagro se están haciendo muchas y luego también está acercando la universidad a la empresa a colaborar el otro día tuvimos una charla muy interesante con el Itazil de Castilla y León para hacer proyectos de más de más y que en empresas pequeñas es impensable pero cuando te explican lo que hacen allí cómo puedes trabajar con ellos y las posibilidades que te da pues es para es decir oye se me abre aquí una puerta muy grande para hacer cosas nuevas para descargar toda mi creatividad para hacer productos nuevos o para hacer nuevos envases o para aumentar la vida útil de mis productos que si tú estuvieses en tu casa haciendo tu chorizo y vendiéndolo sin hacer caso nada más pues sería algo que te estarías perdiendo y están saliendo proyectos muy interesantes de este tipo de colaboraciones y con Garrudo pues es verdad que no tenemos una bola de cristal pero Garrudo es igual que las demás empresas agroalimentarias tenemos un proyecto encima de la mesa ahora bastante importante todavía no podemos contar mucho pero pasa por la colaboración entre empresas pasa por la colaboración entre empresas para poder crecer y compartir conocimientos y compartir mercados y hacer cosas que otras empresas no se pueden permitir hacer por su tamaño pero que nosotros sí podemos entonces ¿cuál es mi bola de cristal? pues mi bola de cristal es que hay que colaborar que hay que mirar a los lados y cogernos de la mano para poder crecer sobre todo eso para poder crecer y para poder sobrevivir en este mundo tan complejo que tenemos ahora en el que están todos los costes disparados hay días y veces que no sabes cómo vas a pagar la luz y nos ponen cada vez más trabas y más burocracia y al final pues desgraciadamente no todo el mundo va va a poder poder seguir este ritmo de cambios por eso es importante colaborar Oye María yo espero que cuando ya ese proyecto del que no puedes hablar lo tengáis en marcha vengas a contárnoslo porque seguro que es emocionante y más si es un proyecto de colaboración con diferentes empresas ¿no apuntamos? No te digo que no pero bueno es todo para es todo para mejorar y sobre todo para crecer y si crecemos nosotros una vez un cliente me dijo me pregunté Jolín tus comerciales están súper implicados contigo y me dijo es que si yo me doy aceite en las manos todo el aceite que cae va para ellos entonces es decir que si a mí me va bien a todo a todo nuestro alrededor le va son éxitos que luego se comparten sin duda alguna oye vamos a abrir el turno de preguntas por si alguien quiere preguntar pero seguro que Raquel tiene alguna pregunta en la recámara que la tiene por ahí guardada que siempre nos hacen lo mismo así que venga tira para adelante Mira María es que has dicho una cosa que me bueno me ha chocado y no tal y como está hoy en día todo pero has dicho que el 90% de la producción que hacéis va para la exportación y claro mi duda es ¿no hay mercado en España? ¿están copando el mercado algunas otras empresas que todas las empresas pequeñas tenéis que exportar? ya sé que es una pregunta muy compleja que podría dar para todo un programa pero si tienes así una respuesta que nos puedas decir de por qué está pasando esto te lo agradecería de verdad yo te he dicho que el 90% de nuestra producción se exporta pero no te he dicho que la exportemos nosotros directamente nosotros tenemos tres tipos de clientes principalmente tenemos un cliente que es sobre todo distribución que es sobre todo distribución nacional tenemos tenemos nuestro cliente final porque a raíz del confinamiento pusimos en marcha la página web los marketplace y demás y es verdad que ya tenemos un porcentaje de la facturación importante pero es verdad que nosotros vendemos mucho a fabricante y vendemos mucho jamón fresco y también tenemos hacemos muchos servicios desde nuestro matadero entonces muchos clientes a los que nosotros les hacemos líneas específicas de su producción que ellos no pueden hacer es todo para fuera es todo para fuera de España y vienen a nuestra casa a hacerlo porque estamos certificados prácticamente para todo el mundo excepto China que estamos ahora mismo en lista de espera pero ya hemos lista de espera desde el 2020 y ahora estamos preparando Estados Unidos entonces entonces al final nosotros no controlamos pero sí que es verdad que el perfil de cliente que tenemos nosotros sí que tienen unos niveles de facturación en exportación muy importantes vale déjame un apuntito más has comentado que todo el tema de los marketplaces es una parte importante de la facturación a mí está esto me parece me parece interesante porque es una es algo directamente hay empresas de hecho hemos hablado con algunas empresas que no le dan tanta la importancia pero es una manera de directamente hay que crear una línea nueva pero es una manera de ir directo al consumidor ¿tú crees que la tendencia en un futuro puede ir también por ahí? por ampliar esas vías directas de productor a consumidor online hombre en ciertas líneas de productos sí nosotros el año que fuimos número uno de ventas en Amazon terminaron con nuestras existencias de jamón serrano entre 7 y 9 kilos pero fulminadas las existencias nos fulminaron tanto que estas navidades casi no hemos podido vender porque no teníamos pero eso es como todo también depende del producto nosotros al final hacemos un jamón serrano que más o menos está entre 80 y 100 euros que está a un precio muy bien pero luego también hacemos un jamón de bellota 100% ibérico que a lo mejor una pieza te puede valer 400 euros una persona no compra un jamón de 400 euros por internet porque al final es como todo cuando tú compras algo que te cuesta mucho y que sabes que es de mucha calidad también buscar la experiencia cliente quieres ir quieres ver cómo te escogen el jamón quieres decir si te lo vas a comer ya o si es para el mes que viene quieres que te den a oler el buque para ver si te gusta o no te gusta eso todo forma parte de la experiencia de cliente entonces la tendencia pues es como todo yo vivo en un pueblo y ya casi muchas cosas que no hay aquí pues no me queda más remedio que comprarlas que comprarlas por internet y eso es algo que ha venido y está aquí para quedarse entonces tú mismo es verdad que Amazon tiene no sé cuántos millones de clientes que son muchos más millones de clientes de los que vas a tener tú a lo mejor en tu página web y hay para todo nosotros al final en ese momento triunfamos porque como os he comentado mi hermana es especialista en estrategias de marketplace entonces hizo una estrategia enfocada para ese producto tuvimos que meter una parte del presupuesto para publicidad dentro del marketplace que por supuesto luego nos vino todo nos revirtió directamente entonces sí la tienes en línea está precisamente comentando o sea el comentario que es debajo es de tu hermana Laura que está diciendo eso precisamente sí pues ella lo podría explicar muchísimo mejor pero vamos ya no es una tendencia ya es una realidad y ya no solamente eso nosotros a través de Amazon por ejemplo hemos estado vendiendo en todo de Europa entonces a lo mejor un pequeño productor que a lo mejor hace una producción reducida de judía por ejemplo me lo invento la pueden directamente vender en un marketplace y pueden terminar sus judías en Francia en Alemania o en cualquier parte de Europa o incluso fuera de Europa a otros a otros terceros a otros terceros mercados y es una herramienta muy buena para sobre todo para pequeños productores sin duda oye María cuánto cuánto cuántísimo te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros este rato es que se nos acaba el tiempo y teníamos montones de cosas más que nos hubiera gustado pero vamos a hacer un pequeño resumen porque hemos hablado de tradición hemos hablado de exportación de la asociación a Vilagro de colaboración entre empresas hemos hablado de crecer para llegar a otros mercados de adaptarse al mercado en función de lo que va pidiendo hemos hablado de certificaciones de seguridad alimentaria de vuestro proceso de producción que es totalmente tradicional pero incorporando todas las innovaciones necesarias de que dais empleo a 20 familias en un pueblo tan pequeño realmente es una gran industria de la formación continua y de la anécdota de tu padre de haber ido a la universidad que de verdad chapó enhorabuena o sea me parece un ejemplo magnífico a seguir de vuestra familia para otro podcast hombre ya lo creo mira eso decía uno de nuestros oyentes dice es que merece la pena esa historia contarle un podcast tomad nota nos dicen Raquel Isabel tomad nota que esa es otra historia muy bonita efectivamente de vuestra familia que es multitarea pero también que tenéis talentos diferentes y que de esa manera pues encajáis mejor pues toda lo que es la estructura empresarial de vuestra implicación en el negocio de una cosa importantísima que es la ergonomía en los puestos de trabajo en un trabajo tan duro como es un matadero y una producción de carne de la colaboración que tenéis con los productores locales que intentáis que sea lo local pero bueno también tenéis fuera de proyectos de I más D más I que como tú bien dices parece impensable pero que a través de la universidad pues se pueden conseguir este tipo de alianzas y bueno pues de una frase que me ha encantado mucho que has dicho la última que es cogernos de la mano para sobrevivir me ha parecido muy bonita y me la he quedado como frase final y titular de esta entrevista y te agradezco de verdad si quieres este es el momento de despedirte de la audiencia ahora María este es tu momento pues un placer y me lo he pasado bien me habéis sacado de mi zona de confort porque esta cosa para mí es impensable pero me lo he pasado muy bien y a lo mejor ya después de esto a lo mejor ya sí que accedo a hacer otras cosas es que fuera de micro nos ha estado contando que precisamente le pedían tener un vídeo de este tipo para contar la historia y contar eso y que no lo había hecho y que le iban a regañar y tal bueno aquí tienes el podcast a disposición de quien sea pero es un ensayo también ahora ya a partir de ahora puedes hacerlo del tirón sin problema muchas gracias muchas gracias a vosotras y encantada pues gracias de verdad María porque nos ha explicado muchísimas cosas nos has desvelado pues muchas cosas que no sabemos de esta industria agroalimentaria española que desconocemos muchas veces te agradezco de verdad todo este rato me alegro que esta salida de tu zona de confort haya sido reconfortante que te hayas sentido bien que te hayas divertido y nada pues gracias de verdad por este rato y por tener este proyecto agroalimentario tan bonito y tan apasionante que crea riqueza en el territorio rural en Piedraíta donde estáis ubicados y nada pues gracias a los que nos habéis acompañado en directo gracias por vuestros comentarios y también a los que nos escucharéis posteriormente en podcast gracias ruralistas porque como siempre decimos con vosotros es posible este movimiento rural este movimiento perdón social de mundo rural en positivo así es así que nada yo creo que ya nos oiremos ahora si ha llegado la hora de despedir el episodio pero pero nos despedimos hasta el miércoles que viene nos oiremos a las 7 de la tarde hora española para seguir rompiendo estereotipos del mundo rural los esperamos a todos no os olvidéis si te ha gustado el episodio deja tus comentarios y tus preguntas porque nos encanta tu participación ya lo sabes y para conocer más sobre nuestro proyecto visita nuestra web mundoruralenpositivo.com pero sobre todo vete al canal de youtube y inscríbete porque eso es lo que nos va a dar más alcance y a ti te estará permanentemente informando de quiénes son nuestros invitados cada semana y bueno pues eso que te esperamos el próximo miércoles que no nos faltes que pasamos lista así que queremos seguir hablando de mundo rural en positivo adiós un abrazo a todos chao un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos y a ti un abrazo a todos un abrazo a todos 我們的